Gracias. 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 ¿De qué carreras son? ¿También de artes? Ah, está variado. ¿De qué semestres? Sí, claro. ¿De qué semestres? ¿Y los de lenguaje ya no? ¿No existe? Ah, no, no. Sí, sí, sí. Yo voy a salir de aquí. Disculpa. Yo voy a salir. ¿En qué semestre estás? No hay. Yo voy a salir. Sí. ¿Qué? Este, pues yo empiezo a visual. Soy de Mazatlán, Sinaloa. Soy Leo. Muy importante. Bueno, he participado en exposiciones colectivas, más que nada. También he tenido exposiciones yo solita, pero son como más, como no tan, tan, tan importantes. A lo mejor no está bien que yo diga eso, ¿verdad? Pero, pues no son como exposiciones tan grandes. He expuesto aquí y en Mazatlán. De hecho, ahorita, en marzo, no sé por qué, pero me invitaron a dos exposiciones colectivas allá por un evento del Día de la Mujer y otro evento que era una, como una, iban a sacar una revista, un número de una revista. O sea, no me acuerdo de esa palabra, pero bueno, sí. Y me invitaron a participar y yo ni siquiera estaba allá, pero me dijeron de que envían las pinturas, acá las imprimimos. Y se me hizo muy chido eso, pues que me dejaron participar incluso si yo no estaba allá. Bueno, intento variar mucho mis técnicas, me gusta mucho la pintura, es en lo que más me desenvuelvo en sí, pero pues hago dibujos, pinturas, grabados, y pues también escribo un poquito, pero la verdad es que mis textos no los veo el público en general. O sea, nomás yo y como que de esos textos me baso en hacer como mis trabajos visuales, ¿no? Bueno, pues desde que tengo memoria, estoy desde que vi en Chiquitilla, como siempre se me ha dado eso de dibujar, dice la gente, era que me pedían, ay, que dibujame a Naruto, de que, ah, Simón, de que dibujame a Goku, y, ah, Simón. Y pues se los dibujaba y pues desde ahí como que los mismos morrillos de primaria me decían, ay, sí, te doy cinco pesos y me haces esto. Y yo, ¿cómo? Puedes sacar dinero de aquí. Bueno, empecé, pues, a vender como pintura, bueno, dibujos, dibujillos chiquitos, cositas de plastilina bien chinchiste, pues. Este, me moví un poquito a la pintura, empecé a vender pinturas, y ahorita tengo un negocio que, pues, se dedica principalmente a la intervención en ropa y en calzado, pinto tenis y todo esto. Más adelantito les voy a dar mis redes sociales por si están interesados en un futuro. Este, como si está un poquito literal, está bien si se los leo, o sea, según yo no es tanto, pero si se aburren, díganme. Bueno, al ser una persona emotiva y sentimental, disfruto materializar mis ideas y sentimientos a través de medios físicos. Adorre plasmando todo lo que pienso y siente en papel, pintura, escultura o cualquier otro medio en el que en ese momento yo esté experimentando. Porque les digo, me gusta mucho la pintura, pero puede que ahorita en este rato digan, es que quiero usar mis manos, quiero, quiero, traigo como esta necesidad de, de, de aplastar algo, ¿no? Pues, escultura o algo así, o sea, depende como en el mood cam. Sí, 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 sí. Y, perdón. Sí, no, gracias. Entre las cosas que haces, por ejemplo, ¿qué medios te gustan más? ¿Te gustan óleos o acrílicos? Fíjate que tenía un rollo con los óleos porque empecé a pintar con pintura acrílica y, pues, no sé si alguno ha tocado esa técnica. Das un pincelazo, te volteas, vuelves a voltear y ya está seco, 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 ya no puedes hacer nada. Y estaba muy acostumbrada a este tipo de pintura y me gustaba mucho porque era como que trabajaba sin chingo. Ay. Bueno, sin ningún signo, mira, mira. Fue el censuro. Gracias. Muchas gracias. Bueno, trabajaba, de que muy rápido, trabajaba muy rápido, ¿no? Y da cuenta que yo empecé a pintar, la verdad, empecé a pintar aquí en la facultad, me daba mucho miedo la pintura del óleo. Este, empecé a pintar aquí. Y me empezó a gustar bastante. Y estas dos son de, a Oliva y voy a plantear un poquitín. Estas dos son al óleo. Sí, sí, lo digo. en la exposición, ¿verdad? Sí. Gracias, gracias. Bueno, está suena a lo río y bueno, ahorita voy a comentar algo más acerca de estos cuadros, que se ven todos así chumpios, pero tiene motivo. Tiene motivo, tiene motivo. Bueno, sí, muchísimas gracias por interrumpirme y por preguntar. De verdad, me vas a sentir muy cómoda eso. ¿Y en escultura qué te gusta? ¿Vale? En escultura me gusta mucho el yeso, me gusta mucho trabajar también con papel como con concreto. O sea, le pone concreto al papel como mojadito y se queda así como una masita. Me gusta mucho. También trabajo con plastilina, bueno, no es plastilina, es como masa DAS, no sé si viene como en blanca y como cafecilla, ¿no? Ajá, y también está chila porque no ocupas coserla ni nada, o sea, es como, la haces y te esperas un ratillo y ya se seca. Está chila. Ah, con eso también empecé a hacer como aretitos cuando estaba en la secundaria. Hacía aretitos, collarcillos y me los comprado. Bueno, voy a enseñar un poquito de piezas, pero primero quiero enseñar, bueno, quiero como decirles por qué mis piezas tienen como muchos elementos que como que se repiten. Cosa que yo no entendía, yo no sabía hasta que llegué a la carrera de artes visuales y me dijeron, oye, pintas por esto. Mi obra tiene reflejos de fuerza femenina, de intensidad física, de elementos cálidos y pasionales. Los elementos naturales como el agua, el fuego y la naturaleza acompañan a la mayoría de mis musas, así les llamo yo, dioses perfectas arrastradas de poco a poco al mundo terrenal, pero que mantienen su conexión divina de alguna u otra manera. En general, cada obra tiene algo que expresar, cada una tiene un recuerdo, una situación, un sentimiento que yo quise externar. Algunas pinturas son autorretratos, que yo creo que como es un retrato, es como que te das cuenta de que, ah, es ella, o sea, si está como hablando desde ella. Pero hay otras que no, o sea, que son otras mujeres, pero que de alguna manera o me simbolizan, me representan, o son mujeres que tuvieron como impacto en mí. Estas son las primeras, bueno, las que yo siento, primeras ilustraciones que como que ya tenían ahí algo que enseñar, pues. Esta es de pastel, esta es acuarela, cuando apenas empezaba a usar la acuarela, creo yo que no es tan, hace mucho, desde 2017 esta pintura. También muchas de mis pinturas pues tienen así como cosas surreales y místicas, ficticias, entre ya los videojuegos. Los videojuegos como que me han acompañado bastante, así me gustan. Están viejitos, estos son viejitos. También tengo mucha influencia en, en música, o sea, como las canciones que voy como escuchando y así como que también me van inspirando. Este me inspiró en la canción de Queen, que es mi grupo favorito en la vida entera. Y aquí yo siento que ya como, que aquí ya se ve a lo que voy, que es lo que les expliqué ahorita de que no, sí, lo femenino, este, lo ficticio, pero como que la fuerza femenina y madre. Este lo hice en un cuadro de la, digo, en una, en un banco de la previa y me regañaron. Este papel con un estilógrafo, aquí como bocetillos, uno que otro apunte que de repente escucho en clase que suenan bien bonitos, como a dónde quiero llegar. O sea, como artista, a dónde voy, a dónde me quiero dirigir. O sea, quiero pintar... ¿A dónde voy? O sea, nada más quiero pintar por pintar y es válido, pero yo eso quiero, o a dónde quiero morir. ¿Mande? Le digo, le digo, le digo, está Greenberg. ¿Está quién? Greenberg. Greenberg, es que lo digo. Sí. Sí, sí. Pero a veces siempre haces chelas. También este Foucault. Ay, cómo obvio Foucault. Lo odio con mi vida, porque está bien difícil de leer, pero, pero está chilo, pues, al final del día está chilo. Como escribir como en prosa y así. Bueno, todo arte profundamente original, inicialmente se percibió como feo. Qué bonito. Qué bonito. Y unos bosquejillos ahí de... Creo que más adelante comento eso, pero muchas de mis pinturas están basadas en sueños. Me gustan muchísimo, muchísimo los sueños. Tengo sueños lúcidos. ¿Alguien sabe que es un sueño lúcido? Sí. Cuando es que estás soñando. Cuando sabes que estás soñando y lo puedes manipular para soñar lo que tú quieras. Este, qué bueno que sepas, porque a raza que le digo y no me cree. Si estás loca. Me ha pasado. ¿Qué sí pasa? Pues hay personas que no creen que sí pueda realmente hacer eso, pero sí se puede. Y este, no sé si se ve el bosquecito, era de un sueño que de repente me levanté y me estaba acordando así de todo, de todo, de todo. Y sabía que estaba soñando. Estaba escuchando una canción de fondo. Y, este, sí, no se alcanza a distinguir una canción de que todo amogorra y lo que no manches. Empecé a, bueno, soñé con mi novio y conmigo. Empecé a mandarle a Dios de que, oye, soñé esto, soñé esto, soñé esto. Y en cuanto me levanté, hice de que el bosquejo así porque neta, salió todo el interno. O sea, no lo quería olvidar. Y yo dije, esto es el neto. O sea, empezó como, estamos así nomás paradas. Bueno, estamos así paradas y está largo. El chiste es que empezamos a flotar como en el espacio, pero se sentía muy tranquilo, pues se sentía muy a gusto. Sí, se ve en la puntura. Sí, gracias. Es para aprender bien a jugar. Ay, gracias, Alex. Estos, pues, también son bosquejos. Más adelantito creo que está esta. Otros textitos, que soy más allá de mi apariencia, que podría, sí, madre, o sea, si yo no estuviera de que, si mi cuerpo no estuviera aquí, ¿cómo distinguirían ustedes que soy yo? O que tú eres tú, o que tú eres tú. Bueno, esa es la primera pintura que traigo. Es algo viejillas de 2018, pero es la primera vez que sí toqué el acrílico bien, en un bastidor bien. Los otros dibujillos que estaban ahí eran como de cuadernitos así, o sea, como sketchbooks. Y este, yo siento que fue como un avance en mí, porque ya era una pintura en sí, así de buen tamaño, según yo. Esta es Maya. Maya es una de mis musas. Pues es una sirena de fuego. ¿Qué les digo? Había escrito mucho acerca de ella, pero nunca la había como visto en persona. Loca. Pues esta es esa. Sueño suspendido con el quientate externo. Aquí es donde les comento que quería platicarles un poquito de esto. Hay cuenta que estas dos pinturas, las dos, son una serie. Así se llama. Sueño suspendido con el quientate externo. Uno y dos, ¿no? Sucede que estas pinturas las empecé... Empecé con la idea aquí en Monterrey. Un bonito... A inicios de marzo de 2020. No sé si ustedes se acuerdan qué pasó en marzo de 2020. Se acabó el universo. Bueno, yo tenía que entregar esos pillas para una clase. Y... Lo empecé a bocetear y todo. Pero no, pues se acaba el mundo y cada quien para sus casas. Me tuve que ir a Mazatlán y dejé pinturas, pues ahí empezadas. Ahorita están en mi depa, sí. Empezadas nomás. En bastidores, pues... Comprados, sí, bien bonitos. No se pudo. Me fui a Mazatlán, pero como quiera tenía que entregar el pía. El profe, la verdad, es que no se puso muy de que... Ay, no. Entreguen lo mejor, que puedan, como siempre. No, o sea, era como... Vaya, hazlo como puedes. Y... La verdad es que mi ranchito... Un gran rancho. Pero no había encontrado bastidores grandes. O sea, no encontraba y no encontraba y no encontraba. Y yo lo quería hacer grande. O sea, quería hacer esa pieza de ese tamaño. Y dije, bueno... Bueno, chingues de su madre. Voy a agarrar una sábana, literal. Vamos a ver qué sale. Compró unos óleos ahí, los más... Los que hay. Y, pues nada, empecé a pintar. Pinté las dos allá. Y les digo, literalmente están en sábanas de mi casa. Mi mamá todavía no sabe esto. Pero si no son sábanas, este, tiene una primatura de yeso. Sí, o sea, aquí se siente desde la sabanita normal y aquí se siente la primata. Que tú digas la primatura de yeso y la pintura vinírica. Igual esta. El corte todo churro. La neta es que igual, o sea, intenté extender lo más que se puede, pero ya cuando la primatura ya no se extiende, pues ya no se acomoda. Bueno, pero como quieran, creo yo que eso es parte de lo que hace una pintura, de lo que lo va construyendo, porque, perdón por lo cursi, pero dentro de esta misma interrupción de la pintura, fue una interrupción con mi novia. Teníamos apenas un mes de haber empezado a andar y nos separamos tres meses. O sea, a lo mejor no es tanto, pero pues aquí estaba apenas como que el romance y la madre. Y pues también eso simboliza la línea de medio. No sé si distinguen que arriba está como una pintura completa y abajo está como que queriendo empezarla. Es porque se interrumpió. Bueno, esta y esa son de la misma serie. Esta. Aludón, si te va. Ah, qué bonito. De Few. De Few es un esténcil, o sea, es aerosol. Esta, pues si quieres irla pasando, está bien. Tiene como de pegamento, pero igual, la puede ir pasando. Esa es aerosol, es esténcil de tres capas, de 30 por 47. También la hice ese año, pero ya voy a regresar. Bueno, esa es aerosol, ¿eh? Bueno, no me acuerdo. Bueno, el punto es que con esa pintura me gustaría platicarles. Estaba bastante enojada con esa pintura, bueno, con el dibujo principal, pero enojada, pero enojada, enojada. Algo entonces estaba en Mazatlán cuando hice el primer dibujo, llegué a, bueno, tengo una moto, llegué a la reposicionaria y quería comprar una bujía de X números. Bueno, eso es importante, de verdad, de verdad, no, pues ya llegué, ya, me das la bujía. Y me dice el amigo, ¿es para esa moto? Y yo, sí. No, esa bujía no es. Ok, me das esa bujía. No, pero es que para esa moto no es. Está bien, pero dame, dame, es la que te estoy pidiendo. No, que no te la puedo vender, porque si no te funciona, me la van a hacer de pedo, no sé qué, no sé qué. No me la vendió. No me la vendió. Le marqué un amigo. Oye, sí, sí, ya sabe, no hay que vender, quién sabe qué. ¿Estás seguro que esa es? Me dijo, sí, Rubio, o sea, tuviste, hicimos el servicio juntos, tuviste, que esa sacamos, esa es. No, que no me la quedó. Me dice mi compa. Bueno, mira, ando por aquí cerca, déjame llegar. Llega. Y le decía al amigo, oye, ¿me puedes dar tal mujer? Ah, sí, me voy a cargar. Y así. Porque pues como soy morra, obviamente, yo no le sé a eso. Y no me la vendieron. Así que estaba en puta hora. Y hice ese bosquejo, que era lápiz, y ya después lo pasé a Stensi. De fin. Y es como derretiendo en tierra que trae. Sí, en llamas estaba. Estaba bastante enojada. Se me hace... Bueno. La siguiente, Reflorece. Esta es una pintura que en sí tiene como dos partes. Esta fue la primera parte, que la hice en 2018. Y esta fue la secuela, pero la hice encima de esta. O sea, yo la tenía colgada en mi depa, y yo pasaba y pasaba, y de que esa pintura no me convence, y no me convence. Y de que mis amigos la veían, y no me convencía, y no me convencía. O sea, yo era de que, ah, este es este, y este es este, y esta. Era como la hija fea. Era mi hija fea, la verdad. Y no no estuviera fea, sino porque yo no la sentía tan mía. De alguna manera. Y dije, no, pues si mi madre es mía. La tapé, y pinté encima de ella, pero de alguna manera de mantener el concepto. Y se fue la misma. Pero ya la morra, en vez de, como ahí sale. Sigue hecho bolita, pero no está volteando para enfrente. Está como en un cuarto, se sale, se sale, está como en medio del bosque, en medio de la naturaleza. En vez de estar como a la defensiva, está como, o sea, volteando como para enfrente, enfrente al espectador, raíces de las patillas, o sea, tiene otra esencia, yo siento. Y pues, nace, nace, exactamente, más brillosita. Y según yo, de que mantener lo más fiel posible a la primera, pero como quiera se siente, ¿no? Reflorece, no está terminada, voy para allá. Hola, Coti. Oh, es muy increíble. Teru, me llamo Telma, provisela. Telma, provisela. Esta también es de las primeras pinturitas en acrílico. No hay mucho que explicar, la verdad. Estaba como apenas experimentando. Es de las que más les gusta al mundo. Pero, te quería preguntar en esa pintura, ¿por qué es la atmósfera verde de arriba? La verdad, no lo sé. No te quiero decir, ay, que sí, el verde simboliza. Ni perra idea. Estaba, y literal estaba dormida, y estaba toda muerta, y mi hermana me tomó una foto. Y de repente me encontré la foto de mi teléfono, y me dice, ay, es que te veas guapo. Y la pinté, o sea, en realidad no hay como que un trasfondo ni nada de esta pintura. No tiene nada que yo te diga poético. Pero, pues, me gusta. Te digo, iba empezando apenas con la que digo. Estas dos son stencil, que es como aquella. Son cuatro capas de pura pintura blanca. Estas son, creo que, tres. No estoy seguro. Bueno, las experiencias que yo creo que marcaron mi línea de interés. Es que, pues, siempre te doy una conexión buena con mi familia en sí. Pero, más con mi mamá y con mi hermana. Creo que... Es que suena Ramón también. Pero, no sé, ha habido como que muchas situaciones en las que yo me siento de alguna manera en específico, y así de repente me marca mi mamá. Oye, ¿estás bien? Pues sí, pero esto, esto y esto. O de repente que me decía... Podemos dar un... Hola, maestro, otra vez. Muchas gracias. Bueno, hola, chicos. Hoy nos invitamos a la coleta de donativos para la Casa Indri. Vamos a estar hasta el 5 de marzo. Pueden dejarnos los productos aquí en el departamento de vinculación, en el edificio de hacer un piso. Y entre los productos que pueden traer se encuentra leche entera, huevo, galletas, cereal, pañales de talla 567, las bolsas negras de la basura, las grandotes, desechables, que pueden ser platos, cucharas, verdores, chingos. Pero van a hacer la lista como básica de... ¿Para quién son? ¿Para quién son estas? Para la Casa Indri, que recibe comunidades inmigráticas. ¿Dónde podemos encontrar la lista de las cosas? Publicaron esta imagen en las redes sociales de la FARC. Entonces ahí pueden consultarlo. Y bueno, esta es la lista como básica de productos, pero si ustedes piensan en otro que pueden contribuir, por ejemplo, toallas sanitarias, cobijos, cobijos, bueno, sí. Digo, ya se caló, pero... No, siempre son necesarios. Entonces es nada más para que se den unidad lo que pueden donar, pero pueden explorar como los límites de esta lista. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta el 30? Sí, entonces en el departamento de vinculación, en el edificio A. ¿Qué es lo que hizo? No. No sé si puede porque hubo un árbol estaríamos muy agradecidos. Muchas gracias. Gracias, Cotisita. Bueno, sí, les decía que mi mamá de repente me marcaba y me decía, no, es que te estoy soñando así, así, asá. O sea, hay cosas bien específicas, como en plan, ¿no? Que estás con una persona de azul y de que aquí con una amiga con un vestido azul. Y me decía como cosas muy específicas y como que todo eso, pues yo le hacía caso, quieras o no, le hacía mucho caso, igual mi hermana. Y por esto mismo me interesan como mucho estas situaciones como psíquicas, como cosas que hacemos o pensamos sin que realmente nos demos cuenta de lo que está pasando. Las cosas como que atraemos con nuestra cabeza, perdón si suena bien hippie, pero sí, cosas así, de que los sueños, todo lo de la psique, la psicología y todo eso, ¿no? Siempre he visto los sueños como un medio interminable, donde las posibilidades son infinitas. Desde la secundaria que investigo y practico los sueños lúcivos y hoy día forman hacia mi principal punto de inspiración. Los sueños, las emociones, las relaciones, cómo la mente se conecta, el lenguaje, cómo nos advierte, cómo los mismos sueños como que nos explican algo de nosotros que a veces ni siquiera nosotros sabemos. Y así. Estas son mis redes sociales. ¿Siempre tienes sueños lúcidos? No. No. Puedes incluso decidirlos. A veces sí, a veces simplemente ocurre, ¿verdad? Pero sucede que con los sueños lúcidos en realidad no descansa tu cuerpo porque sabes que estás despierto. Más bien, estás consciente, pues. Es como que tu cuerpo no se deja llevar y en realidad no descansas tan bien. Me ha pasado que tengo sueños lúcidos de 15 minutos, me levanto agotada, 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 cansada. Me duele la cabeza, me duele el cuerpo porque tu cabeza como que sigue así, pues. Eres consciente de que sigues despierta. No siempre puedo soñar lúcido. A veces lo intento y no puedo. Otras no lo intento y puedo. Pero también sigo teniendo sueños como normales, de que no sé ni qué pedo. Ya dije que son mis redes sociales. La primera, pues, es mi Instagram de mis pinturas, de todo lo que tenga que ver con las actividades plásticas. La segunda es mi Instagram personal. Es el que más uso, en el que más subo cochinadas y así. Y el último es de mis tenis, de los tenis, que pinto y así, por si están interesados. Bueno, traigo stickers para regalarles. Si gustan, son de las pinturas. Si gustan, ¿algo? ¿Algo más? ¿Se va a decirte? ¿Tú vas a enseñar tus zapatos? Eh, no, traigo zapatos, pero... ¿Tienes dos cosas? Sí. Ah, pero igual ya, para... Sí, no. Sí, no. Eh, otras preguntas. Es, bueno, te dije que te inspira a tu madre y te lo puse el ruego. Eh, ¿cuáles son tus procesos creativos? Gracias. Creo que varía bastante de muchísimas cosas. Por ejemplo, desde primero nació el dibujo, nomás combinación, y de repente en una clase de ilustración me dijeron, oye, sí, extensibilidad, ya tenía un dibujo, y ahora sí. En realidad, fue como, ya lo tenía, trabajé sobre eso. Oye, y por ejemplo, en ese dibujo, en extensivo, ¿no batallaste para adaptarlo del dibujo a extensivo? Nada. Me olvidé muchísimo la extensivo. Ahí aquí se quedó otro. ¿Cuánto tiempo tardas en hacer tu producción, en el que tú sobras? Eh, pues también depende de la pintura, por ejemplo. Con esa, de las más grandes que tengo, la verdad es que me tardé dos días. Y para mí, de hecho, la primera, este, se me hizo un poco increíble para mis tiempos, porque no trabajo tan lento, pero no trabajo tan rápido, menos siete horas. Es óleo. Ajá. O sea, no es ese secativo o algo así, no manches. No sé, no sé. No, entonces, muy locas mujeres. Pero, por ejemplo, la de Mayer, ¿te acuerdas de Mayer? Sí, claro. La de Sirena de aquí. Sí. Como esa no era tarea ni nada, o sea, estaba experimentando yo solita. Este, como esta llena de prisa, y con eso duré fácil, unos, ¿qué te gusta? Siete meses. Porque la tocaba y me iba. Y de repente, y me iba. Ay, qué saca. No, no, no batallas con eso. O sea, si eres de las personas que, que puedes suspender un proyecto en el grupo. O sea, tengo bastantes proyectos ahí, esperando. Con helados, pero esperando. Por ejemplo, con los tenis me puedo llevar una semana, menos de una semana. Porque, pues, es un trabajo que como eso entrega, pues, es para un cliente. Tengo como la... Ya me miro. ¿Cómo hipótesis? Depende del diseño, prácticamente. O sea, qué tal detallado esté y qué tal acá. Pero ya están saturados. Ellos me dan los tenis o me depositan en lo que es el costo exacto del modelo. Porque cuando no tengo que abrir los vans, aquí clásicos, o sea, que me piden unos seis. Por los pesos, es que nada. Y en eso la letra es que llevan a sacudar. ¿Tiene que? Dice que depositan el exacto, le paso el ticket. Bueno, no más que nada. Lo puro que cobro, pues, es mi... La mano de obra. ¿Has vinculado a otras distintivas como... No, no se puede ser mencionando como las informaciones. Hay otro... No, eh... Creo que no he mencionado de, pues, también bailo. No, no estoy profesional tampoco. Pero me gusta mucho el baile y las expresiones físicas. Y yo creo que en tu clase también dije que quería hacer performance, pero no me ha tocado. Hace poquito estaban haciendo los chavos una intervención aquí. Estaban haciendo como tropa. Y lo disfruté mucho porque me vinieron a participar. Y estaban pintando. Tenía que producir el fondo. Estaba querida inspirada. Tirándole. Hay pinturas que, bueno, mi amigo es ingeniero ambiental y él me dio bastante información para hacer una pieza que tiene que ver con el medio ambiental, que es una escultura... No, no tengo foto. Pero es una escultura que por ejemplo ahí... Por eso es que vinculé el trabajo de él. ¿Y qué consejos lanzarías a los compañeros? ¿Qué consejos lanzarías, ya sea en el que estén comenzando o que estén en este proceso? Creo que a mí me detuvo muchísimo el buscar el medio perfecto. Por ejemplo, yo tenía mi sketchbook bonito, limpio, blanco, hojas perfectas y era como que no, lo voy a tocar hasta que tenga una obra maestra. Y eso me detuvo mucho porque entonces no estás practicando. No estás moviéndote, no estás calando los materiales. Igual, no, que estos colores pasen los bolsas hasta que sean. Y la verdad es que puede que no sea así y en realidad nunca vas a llegar a una pieza maestra si no pasas por bocetos, por detalles, por arruinar las cosas. Y pues creo que mi principal consejo es... Dale, trabaja. O sea, pinta, crea, investiga, experimenta. ¿Qué quieres mostrar con tu trabajo? ¿Mande? ¿Qué quieres mostrar con tu trabajo? ¿Qué quiero mostrar con mi trabajo? Yo creo que... Cada artista varía como lo que quiere hacer con sus piezas. Ahorita comenté algo así. Y yo la verdad es que al inicio... Y hasta hace poquito... No era como que yo quería... Enseñarte a ti mi pintura. Era como, ah, mira, hice esto para que lo vieras tú. No, era que me nacía, lo sentía y lo pintaba para mí, pues. O sea, lo que yo sentía, lo que yo vivía. No es así como para mostrarlo. Y de un tiempo para acá... Yo creo que aunado a mi coraje. Es como que sí quiero hacer las cosas para que alguien lo vea. Y como dar algún tipo de mensaje. ¿Qué piensan que sí? Por ejemplo, en este. ¿Qué está bien estar enojada por... Que te la hacen de feo por ser morra? O sea, está bien enojarte. O sea, está bien decir... No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Ajá, y no quedarte callada. Y no nomás de que... Bueno, pasó porque soy morra. O como aceptar las cosas que te dicen. Pues bueno, en general, ¿verdad? En general. Pero más desde un punto de vista femenino. Evidentemente. Sí, ahorita ya es como más... O sea, ya libérate. Suéltalo. O sea, si quieres explicar algo. Si quieres contar algo, habla. No te puede detener nada. Y no te debe detener nada. ¿Cómo es el panorama ahí en Mazatlán? ¿En términos del arte? En términos del arte... Dije que me está sorprendiendo ahorita. Porque creo que están bien prendidos. Están bien prendidos. Y me estoy dando cuenta más porque... Bueno, aparte de que todo lo que publican es lo que suben. Amistades también. Que como quiera me inviten. Yo estando acá del otro lado del mundo. Como saben que soy post-mazatleca. Y que tengo pies. Así que tengo... Algo que decir. Que me sigan invitando. Es como que... O sea, sí le están buscando por todos los lados posibles. La neta, Mazatlán siempre ha sido un puerto bastante cultural. No le levanto, ¿verdad? Porque sea yo y ella. Pero no, la neta siempre ha sido un espacio bastante cultural. Como tenemos... ¿Y te dicen algún espacio donde se pueden ver la exposición? En Mazatlán, en Ángela Peralta. De hecho, hay licenciaturas de artes plásticas, de danza, de música. ¿Por qué no estudiaste ahí? No sé. No sé. No quería estar en Mazatlán. Ah, entonces saliste... O sea, saliste de Mazatlán. Para estudiar. Para estudiar. Sí. O sea, lo que tengo en Monterrey es lo que tengo en la carrera. Tres años. Salí a estudiar. ¿Le batallaste con las becas y con las puertas? Es que sí. Pues... Sí, sí. Sí era foránea en Buenos Aires. Y sí, sí, sí está cariñosito. Pero la verdad es que he tenido bastante apoyo a mis papás. Y como... De mi papá. De mi mamá. Y como sabían que, pues, sí quería esto y no sé. O sea, ¿tú pagas más que los estudiantes locales? Nada más fue al inicio. De hecho, ahorita, la neta, no pago nada porque estoy becada. Sí, pues, o sea, ya llevo varios semestres que por talentos me dan beca. Y en sí... No, no, solo fue al inicio. Por venir, también creo que los estudiantes que no venían de una prepa de la uni, ¿no? Sí. Ajá. Hablan de matrícula. Sí, se pasa donde la usa porque sí, les ponen un chorro de... Dije, ¿cuánto más? ¿20, no? Sí, es bastantillo. 20 mil chorros. ¿20 mil más? ¿A más? Bueno, en eso son como 25, pero la primera... Sí, la inscripción, vaya. ¿Qué población tiene Mazatlán? No sé. ¿Dice el número? Sí. No, la verdad no sé. No, no respondo cosas que neta no sé. ¿Y por qué dices que es un cuarto cultural? Porque lo es. Este... ¿Ha escuchado del carnaval? ¿Alguien ha escuchado el carnaval de Mazatlán? Por... Bueno, Mazatlán, una de las festividades mazatlecas más fuertes del puerto es el carnaval. El carnaval es un desfile que se hace por todo el malecón, o sea, por toda la zona costera. Con carros alegóricos, o sea, los carros alegóricos literal los hacemos pues nosotros, los mazatlecos. ¿Puedo abrir alguito? ¿Y cómo lo hago? ¿En Veracruz? ¿En F11 para salir? Con F11 para salir. ¿Pero es de arrastrar? No, sigue siendo. ¿A qué hora? Ay, ay, ay. No, es de acá, es de acá. ¿Por qué también tienes que ver? No, es de acá, es de acá. Es que quiero que se vea toda la pantalla, ¿cómo le hago? Sí, es que está bien raro donde está. ¿Ya parece? Sí, sí. Ah, la madre. Ah, bueno. Bueno, ok. Si le hago para acá, se mueve así. Sí. Sí. Ok. Esto es uno de los carros alegóricos. Ah, la madre. ¿Algo con este? Ahí está la barra. ¿No son magia? Claro, es que sí. ¿Esto ahí pasa? Este es un carro alegórico, literal, se rige en reyes, reinas. Estos son los carros. Y pues todo está hecho totalmente a mano por artistas locales. ¿De qué? ¿De qué festival? Perdón, el desfile. Es que sí, es un festival, sí. El festival consta de toda una semana. Dentro de esa semana, tenemos como esta cultura de quemar el mal humor o alejar el mal humor. Literal, hay un día que se elige una personalidad y que literal se hace como una piñata gigante de esa personalidad o de esa situación y literal se quema. Que es el día de la quema del mal humor. Creo que el año pasado, o el año este pasado, no me acuerdo, hicieron de que la piñata de la bola de COVID. Creo que han estado políticos en esa situación y así. O sea, el chiste es como liberante del mal humor y como que la vida súper fiestera. ¿Meter políticos locales de Sinaloa o se van a ver que así de...? Es más local, es más local. Lo que quería ver, bueno, más bien lo que les quería enseñar eran más que nada los carros alegóricos. O sea, todo esto está estupando a Sinaloa, estudiantes y tal. Aparte de los carros alegóricos gigantes, hay comparsas que son de que personas bailando, haciendo malabares, cosas así. O sea, hay como mucho arte local. Y pues callejeron. Tengo dos motos. Tengo una custom Dínamo 150, motor chico. Y otro motor más chico, que está aquí afuera. Es una Itálica 125. La he repartido. Sí, yo también tengo una 125. Una gozada. Las dos rojas, claro que sí. ¿Otra pregunta? Yo nada más quería reforzar esto. En tu producción, las musas son como lo que siempre te acompaña y que te hace producir. Ajá, sí. Se podría decir que son las músicas clásicas que dicen de los pintores y así. Pero son en sí dos personajes que yo, que de repente creé. Y pues en sí son parte de mí, pues. Porque de repente me siento como tal o como la otra. Pero son también una declaración. Sí, pues son como una ronda de inspiración y también un reflejo. ¿De qué es la tesina? La tesina. Lo siento, lo siento. La tesina la estoy haciendo de la invisibilidad femenina en el mundo del cine. Bueno, más bien de la invisibilidad de las decisiones femeninas. Así es. Pero aunque sea un comiable de eso. Porque pudiera estar ahorita completando. Es que como la tesina la novedad del artista. Sí, sí, sí. Pues si te fijas. Por ahí va. Nunca nos soltamos. Yo creo que como artistas nunca soltamos el tema que queremos. Aunque dice que le varíes. Deberías tratar de hacer teatro. Yo creo que te gustaría mucho. Teatro. Sí, es también. Ayer me invitaron a hacer un video justo ayer. El sábado. El sábado. Me invitaron a hacer un video de música. Fui protagonista. Porque bien es salud corporal, pero también es salud corporal. Sí, 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 sí. Pero ayer casi me ha gustado. ¿Alguna otra cuestión? ¿Podríamos? Santos. Santos. Muchas gracias. ¿Alguna otra cuestión? ¿Comentario? Profe. Más que comentario, les agradezco mucho que has revido a la casa, que es su trabajo. Muchas gracias. Me encanta que haya gente en otros lugares de la red pública. Me parece que son riqueza. Sí, pues sí. Es el chiste. Yo los formado. Sí, yo sabía que les cobran más seguramente. Pero bueno, más que nada, muchísimas gracias por invitarme, por escucharme y por preguntarme cosas. Y a ti, por tu tiempo, porque güey ya no tiene clase ahorita. Sí, muchas gracias. Sí, a mí. Y creo que harías un buen trabajo con el teléfono. ¿De ella? Estoy aquí. Sí. Vamos a intentar, vamos a intentar. ¿Ya llevaste la clase de reacción? No pude llevarla. No, porque las actividades visuales, porque no sé si se han dado cuenta que no tenemos casi decisión en las operativas. ¿Cómo no le den? No, bueno, en el final se nada más somos un único. Sí. Sí. No, más cinco personas que no tienen clase ahorita. Y no, ya lo lleves a clase. ¿Dónde? ¿Puedes llevar en mi relación? No, no. Yo tampoco puedo ver en mi relación. Yo tampoco puedo ver en mi relación. En mi relación. ¿Dónde? 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 En mi relación. ¿Dónde? No. Pero, o sea, dejas de hacer servicio, te quitan. Esa es la forma que no hace más de igual que no hace más de igual. ¿Quién te puede pasar para tener esto? Muchas gracias. Gracias.